¡Hola! Grupo Carnavalia tiene para ti esta pistola automática potente lanzadora de agua. Es ideal para vacacionar y pasar un rato muy divertido con tus amigos o familiares. La pistola tiene una altura de 13.5 centímetros por 21 centímetros. Contiene un cargador de 450 mililitros y también un cargador de 50 mililitros. Adicional, cuenta con una batería recargable y un manual de uso. En nuestra página se encuentra el manual traducido para que puedas revisarlo detenidamente. ¡Gracias!